Nuevos integrantes llegan a Soy Famoso, Sácame de Aquí. Se destapó que dos nuevos integrantes llegarán al reality show de TV Azteca. Recientemente, TV Azteca compartió el adelanto de Soy Famoso, Sácame de Aquí y mostró que dos polémicas expersonalidades de Televisa se integrarán a la competencia a partir de la próxima semana. El nuevo reality de La Jusco hizo su debut el pasado 4 de mayo y causó polémicas desde el minuto 1, pues a gran parte del público no le agradó la actitud que tuvieron algunas celebridades como Oscarín, Wendoli Ayala y Mariana Ávila. Por otra parte, el pasado viernes el actor y conductor Alfredo Adame se convirtió en el primer eliminado y contrario a lo que muchos pensaban, se despidió de sus compañeros muy contento y feliz por el desempeño que tuvo en la primera semana. Sin embargo, su novia y futura esposa Magali Chávez no pudo contenerse y acabó ahogada en llanto al decirle adiós a su amado. No obstante, antes de acabar el capítulo, los conductores Horacio Villalobos y Atala Sarmiento le dijeron que la producción había decidido que no hubiera ningún eliminado. Por lo que las emociones continúan a flor de piel en los siguientes episodios. Y es que ya se destapó la llegada de dos nuevos participantes. Tal y como lo adelantó la influencer de espectáculos La Comadrita, la actriz de telenovelas Aileen Mujica se unió a Soy Famoso Sácame de Aquí y en unos días más se le podrá ver haciendo su debut. Sin embargo, cabe resaltar que la cubana empezó su carrera en la empresa de San Ángel con el exitoso melodrama La Dueña, pero poco más tarde decidió mudarse a La Jusco y en donde fue conductora de Tempranito junto a Daniel Bisoño. Mientras que el otro nuevo participante es la estrella de realities Guti Carrera, quien estuvo trabajando en Televisa hace poco con los programas Guerreros 2020 e inseparables amor al límite.